Oye, como papá, ¿cómo te manejas? Porque, bueno, en este caso, digo, tienes cuatro hijos, pero específicamente con Ángela y con Leonardo que se dedican a esto, pero de repente pasa esto, ¿no? Que de repente a uno le va bien una cosa, al otro no le va bien otra, luego a otro le va bien una, a otro le va bien otra, y es como, y tú como papá, pues tienes que cuidarlos a ambos, ¿no? ¿Cómo manejas tú esas cosas? Muchas cosas, con verdad, porque también para ellos al principio de verano, pues lo que le das a ella me tienes que dar a mí, porque así se manejan de chavitos, ¿no? Si le das una paleta, pues le tienes que dar la paleta al otro, pero cuando van creciendo ya no es así, cada quien tiene sus cosas, perdón, cada quien tiene sus aptitudes, y en base a esas como papá los manejas. El caso de Leonardo, él es un muchacho muy noble, muy inocente, aunque no lo creas, y muy hecho a las reglas, entonces él pensaba, no, es que lo que es para ella también yo lo tengo que tener, si ella tiene éxito, yo también lo tendría que tener. Hasta que, bueno, pues tuvimos una plática hace muchos años, y le dije, no, güey, o sea, aquí cada quien, y para que tú tengas éxito, pues lo tienes que buscar, y hay gente que en determinado momento sale con necesidad, yo fui uno de ellos, le dije, con necesidad de desarrollar el talento que traes, pero no te viene de a gratis, de repente hay gente como tu hermana, le dije, que trae como que un chip, donde sin hacer nada, brilla la hija de la mañana, y es un ángel que tú vas a tener que desarrollar para que la gente te lo vea, como yo le hice, yo cuando estaba chavito, nadie me volteaba a ver. ¿No te sentías con mucho ángel? Pues no, no me sentía con, no me sentía nada, o sea, mi hermano era el bueno, yo nada, entonces me escondía y andaba por acá, y esa energía, pues es la que dabas. Cuando Leonardo empieza a cantar, pues se siente menos, y esa energía es la que dio, también cuando empieza a cantar no cantaba como canta ahora, ni tenía el talento que tiene ahora, ni lo había desarrollado como hasta ahora, pero toda la gente que lo vio al principio se queda con esa idea, lo comenta, oye, qué buena es su hermana, sí, a él le falta un poquito, no sé qué, pero a él lo hermana, porque ya es como que todo el mundo dice ese rollo, y no le dan chance, entonces va a tener que fregar el doble, y le dije eso, tú te vas a tener que fregar el doble, si realmente quieres estar en esto, te vas a tener que fregar el doble o el triple, ¿por qué? Pues porque tienes que desarrollar tu talento, pero te tengo una buena noticia, le digo, la gente que desarrollamos nuestro talento, somos gente que tiene constancia, y la constancia vale más que el talento, y sí, ok, entonces le dije, tú con ese talento te vas a poder fregar a quien quieras, digo, con la constancia te vas a poder fregar a quien quieras, porque aparte tienes talento, entonces la onda es que no te desesperes, que no te me traumes, se lo dije, que si te me traumas, entonces te vas a amargar, y amargado, entonces vas a estar con coraje con la vida, y le vas a tener coraje al medio, y a los medios de comunicación, y a los artistas, y te vas a terminar retirando, entonces acepta donde estás, y échale ganas, y el pobre güey como de 10 años así nomás me veía, pero lo entendió, fíjate, que bueno, ahorita está tan en paz, ¿viven contigo todavía los dos o ninguno? Leonardo vive conmigo, las dos chavas ya se fueron, ok, pero van y vienen, andan, Ángela y Anelis ya viven, Si Anelis vive aquí, en Ciudad México, Ángela vive en Houston, donde nosotros vivimos, pero en su departamento, y Leonardo vive con nosotros, porque no le alcanza, si no yo también viviría afuera, oye, y te, ya me han pensado tú y tu esposa, así como de, ese asunto del nido vacío, de, se nos están yendo los hijos, este, ay caray, que vamos a hacer, como estamos, o sea, que sigue, lo han pensado, porque pues ya te hagan nada, mira, por el momento está muy a gusto, la verdad, te lo juro por Dios, o sea, habíamos estado 25 años, nada más dedicados a ellos, entonces, si como que te saca de onda, como que seguimos hablando, en la mañana y en la noche, de ellos, pero cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez empezamos a tener, otra vez vida, y eso está chico, claro, es una nueva etapa, y estamos jóvenes, nos casamos jóvenes, entonces, podemos todavía hacer muchas cosas, y es mi socia, en, en la disquera, y en todo, o sea, entonces, tenemos muchos proyectos. ¿Va contigo a los, a los conciertos? Sí. ¿A todos? A todos donde pueda, hay veces que se tiene que ir a otro lado, últimamente, ya ha decidido viajar conmigo, más le vale, porque antes se iba con Ángela, pero Ángela ahora ya creció, entonces ya puede viajar sola, y porque es mi socia, y le gusta viajar, y le gusta este mundo también. ¿Qué hacen cuando acaba un concierto? ¿Se van directo al hotel? ¿Se duermen? ¿Se ponen a ver pelis? ¿Piden room service? ¿O se van a cenar a algún lugar? ¿Qué hacen? Cualquiera de esas que acabas de decir, dependiendo la hora, pero todo eso hacemos normalmente. Últimamente llevamos dos años que no nos pelamos, porque, o sea, nos amamos, nos queremos mucho, pero, con estas méndigas series que han salido, ¿no? En Netflix y todo esto, bueno, a ella le gustan un tipo de series, y a ella le gustan otro tipo de series. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ti? A ella le gustan las chick flicks totalmente, todo lo que tenga que ver, por mujeres que las respeto a todas, de verdad, las quiero, las amo, las adoro, el mejor invento de Dios, pero yo sé más de acción, yo sé más de deportes, yo sé más de otro tipo de series y de cosas, entonces, estamos un rato, platicamos, vemos, oye, ¿cómo está? Nos hacemos güeyes en la tele, un ratito que ya, ya, nos volteamos, ponemos a Difords, cada quien su iPad, y vemos nuestras series, ¿no? Tú eres muy de irte con tus amigos, ¿no? Eres de, de tus, como que si tienes un club de Toby, de cuates, de echarte tu habano, de juntarte con cuates, o no? Tengo muchos amigos, no, no un, un grupo nada más reducido, sino, por el rollo que uno hace, para vivir, que es viajar, ajá, pues tengo amigos en todos lados, entonces, disfruto mucho, y eso es lo que hago, cuando salgo en algunos lugares, ir a comer, ir a cenar, ir a sus casas, compartir, este, momentos, que, son sencillos, claro, me gusta, ¿eres, eres una persona, de carácter fuerte, eres sensible, como eres? Las dos, y al mismo extremo, ¿eh? Así, o sea, soy, soy de un carácter, bastante firme, y, y, y no me da miedo, enfrentar ningún conflicto, pero ninguno, ¿cuál es el conflicto más fuerte, o el momento más difícil, que has enfrentado en tu vida? La vida, la vida diaria, o sea, no hay, no hay un día que no esté complicado, yo creo que la muerte de mis padres ha sido lo más, lo más duro, lo demás son puros cuentos que uno se hace, claro, en base a las preconcepciones que traes y programaciones que traes en la cabeza. Cuando fallece tu papá, me imagino que habría sido duro que se quedara tu mami sola, ¿no? Sí, aunque cuando pasan las cosas, el instinto de supervivencia sale súper a flote. Yo pensé que mi mamá no iba a aguantar la muerte de mi papá, y duró 14 años después de la muerte, y, y, y nunca se, se quitó de vez en cuando el, el luto, pero siempre se vestía de negro y. Ah, ¿sí? ¿Los 14 años? Sí, no, y lo amabas, pero con locura, ¿no? Con compasión, lo siguió amando, y diario era hasta de flojera que seguía dando lata, hablando a mi papá todo el tiempo. ¿Ah, sí? Muy cursi. ¿Qué le aprendiste a tus papás como pareja que hoy haces con la tuya? Yo creo que muchas cosas eran muy incondicionales, muy derechos, yo creo que eso es parte de. Eran también compañeros en sus negocios, en sus vidas, más allá de su amor, que eso también creo que yo lo tengo con mi esposa. Y la diferencia es de que mi mamá, pues sí respetaba a mi papá, ¿no? Yo creo que ahí está mi esposa. No. 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 Sí. ¡Gracias!